El gobierno debe unir todas las fuerzas posibles, al igual que todos los dominicanos, para enfrentar ese gran problema que tanto afecta a la sociedad dominicana. Debemos siempre seguir luchando por el bien del país. Todos los organismos de seguridad del Estado, en sentido general, más que actuar con manos duras, lo que se debe de actuar es con manos inteligentes para ubicar y determinar cuáles son los principales focos de violencia, de delincuencia, que toda la ciudadanía lo ve, que toda la ciudadanía, los pueblos saben dónde están. Definitivamente es necesario. La República Dominicana necesita de seguridad. Ha habido un esfuerzo, una intención por parte del presidente de la República de hacer una renovación de lo que es la Policía Nacional, pero en realidad no sentimos eso. Hay que tener la voluntad para que el pueblo sienta seguridad de sus autoridades. Ahora mismo hay una inseguridad tan grande en el país que la gente teme salir de su hogar en la noche, a cualquier hora, con la ola de atraco, que es la ola de criminalidad. Realmente estamos ante un caos social y político de la nación en relación a esta problemática. Y ciertamente el Estado debe crear políticas para contrarrestar el crimen organizado, porque mientras el Estado crea políticas, los criminales crean políticas para contrarrestar el Estado. Es decir, que el Estado tiene que prepararse, por lo menos llevarle paso adelante al crimen organizado y buscarse personas expertas en la materia, porque lamentablemente la criminalidad no está arropando, está acabando con el país y existe lo que es la inseguridad ciudadana. Entonces, si no buscan políticas que sean ciertas y que sean realizadas por expertos, nunca va a encontrar solución. El crimen tampoco, nunca se va a acabar. Usted puede regularlo solamente. Yo pienso como ciudadano y abogado que soy, que el presidente debe tomar decisiones con muchas personas que están dentro del plan gubernamental para resolver problemas de la inseguridad. Porque a ver, no hagamos nada con muchas personas que hacen mucho esfuerzo y otras no hacen ninguno, pero debaratar lo que hacen y él sabe dónde es que está el mal de las inseguridades dominicanas.